¿Y qué tiene que ver esto con el Alzheimer? Muchísimo. Hola, soy la doctora Lizeth Duque, neuróloga, y hoy vamos a hablar de ¿Cuál es la importancia del sueño en la prevención del Alzheimer? Entonces, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando estamos durmiendo? Básicamente, nuestro cerebro no se apaga nunca. Es como una estación de tren, como yo les digo a mis pacientes. De día funcionan los trenes, es decir, hacemos actividades, trabajamos, etc. Y en la noche, nuestro cerebro no apaga luces, igual que como decía una estación de tren, porque en la noche funcionan varias actividades de nuestro organismo que son reguladas por el cerebro. Una de las cosas que ocurre es que durante la noche se regulan muchas hormonas. Por ejemplo, la hormona del crecimiento. Por eso es muy correcto cuando se dice que un niño que duerme bien crece más. Muy importante, cuando dormimos un sueño de buena calidad, llegamos a una etapa profunda, ocurren dos cosas importantísimas. Se fijan los recuerdos, es decir, mejora el almacenamiento de los recuerdos de las cosas ocurridas en el día. Y además, se barren ciertas toxinas del cerebro. Otra de las cosas que se regula durante la noche es la presión arterial. Se regulan todas las funciones del corazón, las cardiovasculares. Es decir, tenemos menos riesgo de problemas al corazón, depresión alta, etc. Si dormimos mejor. ¿Y qué tiene que ver esto con el Alzheimer? Muchísimo. Porque una de las proteínas que cuando dormimos se barre es el amiloide. Y el amiloide es una sustancia que en el Alzheimer se sabe que se va acumulando. Y es una de las factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, necesitamos barrer ese amiloide durante la noche. Si les gustó este video, suscríbanse y denle like. Y aquí voy a poner más videos relacionados al mismo tema. Adiós. Adiós.